¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. Me presento, yo soy Eduardo González, ingeniero bioquímico, cosmetólogo y técnico en nutrición. Y bienvenidos a este, el primer video de Derklin Style. Este video es para dar una breve introducción de lo que ustedes van a encontrar en cada uno de los videos que se suban a este canal. Vamos a explicar brevemente en qué va a consistir este proyecto. Bueno, aparte de las profesiones que les acabo de mencionar, actualmente soy director general y dueño de la empresa Derklin México. Derklin México es una empresa que está dedicada 100% a todo el ramo cosmético, a todo el ramo de belleza y cuidado personal. Y estoy tratando siempre de buscar todo lo nuevo que está saliendo en el mercado a nivel global. Todas las innovaciones cosméticas, tanto en productos como en aparatos, en tratamientos, en consejos, en descubrimientos, en ciencia. Y todo eso lo estoy fusionando para traer aquí a México productos muy innovadores, productos que realmente sean funcionales y lo mejor de todo, que estén al alcance de todos. A mí realmente no me interesa traer un producto, por muy bueno que sea, que cueste muchísimo. No, yo estoy tratando de tener siempre un balance entre calidad-precio y la verdad es que eso ha funcionado muchísimo en Derklin. Y pues este video es principalmente para explicar eso y explicar que voy a tratar siempre de estar subiendo videos donde hagamos reseñas de los productos, donde demos un review de todo, mostrárselos, explicarles los ingredientes para qué nos va a ayudar, cómo se usa, las recomendaciones. Por qué no hacer alguna demostración del uso en los videos, explicar cómo me he sentido yo con cada uno de esos productos, productos de todo, de nuestra piel, para nuestros labios, nuestra sonrisa, cabello, barba, todo, 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 igual, aparatos. Voy a tratar de ser constante con los videos. Realmente de lunes a sábado estoy supremamente ocupado con este proyecto de la marca y los domingos los voy a dedicar a grabar videos. Voy a tratar de grabar 3, 4 videos cada domingo para estar subiendo material toda la semana y no aplazar de una semana a otra el contenido. Espero que se suscriban, espero tenerlos por aquí. Y quiero también aclarar que la verdad es que soy muy nuevo en esto de YouTube y de videos. No sé de edición de videos realmente. Los videos, los primeros videos al menos, no van a estar editados. Ya estoy buscando programas para edición de videos. Si alguno de ustedes conoce un buen programa para editar videos que sea fácil de usar, por favor, se lo agradecería que me lo dejara aquí abajo en los comentarios para poder meterles un poquito más de producción a mis videos. También me voy a trabar bastante al hablar, quiero que sepan eso, porque no estoy muy habituado a estar grabando videos para YouTube y no los voy a editar. Entonces, tampoco voy a estar siguiendo un guión, porque siendo sincero, no tengo el tiempo para editar un guión y para estarlo visualizando a la hora de estar grabando. Entonces, todo, todo, todo lo que se va a decir aquí es natural y quiero que se vea natural. No voy a trabar al hablar, lo siento. Al menos los primeros videos en los que me acostumbro más a estar interactuando con ustedes mediante esta plataforma. Y, pues, son videos sencillos, lo estoy grabando aquí en mi habitación con el celular y, pues, poco a poco irán subiendo la calidad de los videos, ténganlo por seguro. Y, pues, nada, quiero decirles también que estoy abierto a sus comentarios. Si ustedes ven algunos productos en el internet que les interesa que hagamos una reseña de ellos, por favor, en los comentarios díganme, oye, Eduardo, me gusta este producto, se ve bueno, habla de él o este me llama la atención, por favor, puedes explicar un poquito más de él o había escuchado tal tratamiento, por favor, investiga, haz una reseña, háblanos de él. Con todo gusto y así nos informamos más todos, 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 porque recuerden que tener una información buena y una información precisa es muy valioso y más en estos días que hay tantos, tantas noticias falsas y tantos productos milagro. Yo creo que es muy bueno y muy enriquecedor tener siempre datos de primera mano y datos verídicos. Entonces, pues, esto es todo lo que quería por este video. Espero tenerlos por aquí muy seguido, que se suscriban y nos vemos en el próximo video que espero subirlo en estos días. Que tengan muy, muy, muy buen día y una excelente semana.